Hola, ¿cómo le va? Reciban un caluroso abrazo. Fernando Palomo con ustedes y Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Y el partido a punto de empezar. Señores, comienza el primer tiempo. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda. Es temprano en el partido y hay tiro libre. Muy cerca se va la pelota en ese tiro libre. Me habían engañado mis ojos. Pensé que estaba adentro. Iñigo Martínez. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Iniesta. Héctor Herrera. Le pega, le pega. Falla un disparo larguísimo. Y normalmente es de los que no fallan. Hay que ajustar mal la mira. Iniesta. Ahora Jordi Alba. Aquí puede haber una oportunidad. Carlos Martínez. Este es Sergio Canales. La levanta bien. Quiere pegarle. Apenas y se lo pierde. Qué mal le pegó a esa pelota. Carlos Martínez. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Le centro justo a las manos del arquero. Esa carga le da la pelota. Le pegó un zapatoso. Y la falla. Acá ahora se nota que el clima empieza a ser desastre. Ahora Jordi Alba. Valencia. Se acerca y crea peligro. Y ahí abre el pelotazo al frente. Están en una muy buena posición. Pelota de Dani Alves. Iniesta. Ahora muy buen atapado del arquero. Hay peligro. Están en una zona de la cancha donde pueden hacer daño. Pelota de Dani Alves. Logra interponerse. Valencia. Iniesta. Iniesta. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Ahora Jordi Alba. Iniesta. Mal disparo. Balo de un polo. Sin compasiones con la pelota. Para ver cuán cerca ha pasado esta pelota. La vemos de nuevo. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Comienza el segundo tiempo. Ahora Jordi Alba. Gerard Piqué. Ahora Jordi Alba. Valenciano. Pase, va, pase. Viene. Nadie los detiene. Formidable la comba. Como termina definiendo a Mario. Hace ver las cosas tan fáciles. Es que a veces no hay que pegarle fuerte. Sino pegarle allá donde el arquero no vaya a llegar. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y llega el gol en el complemento. Esperando que vengan más. Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario. En el próximo Silvato tendremos cambio. Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en. El árbitro que detiene el juego va buscando el bolsillo. Sacará la amarilla. A continuación, Ligue Esports. Nos marchamos a la Liga PBVA con un apasionante encuentro. En el que el FC Barcelona se enfrentará en campo contrario al Málaga. Y sí, como todo partido, este promete juego y espectáculo. Ojalá que lo veamos. Se podía haber acercado, está clarito. Pero tal como la venía, la colocó. Ahí tiene la pelota el arquero. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. ¿Qué nos cuenta sobre el próximo partido de la Real Sociedad de San Sebastián, Mario? Sí, se va a enfrentar al Rayo Vallecano en el siguiente partido de Liga. Siempre arriesgado dar un favorito. Pero si tenemos que tirarnos al agua, yo creo que se llevará los tres puntos para su casa. Y sí, sufrí mucho. Toño Valencia. Una vez más le llega la pelota. Qué bien está el día de hoy este muchacho. El Pirata Granero. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. La pelota que regresa el arquero. Y ahora se convirtió en el referente del equipo. Pelota de Dani Alves. Mascherano. Iniesta. Valencia. Como mueven ese varón, es que hasta geometría hay en el fútbol. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Gol. Gol. Goloso. Como la lógica también, de vez en cuando juega en el fútbol, el que más ha hecho y el que más tenía que hacer ha marcado. Muy merecido, muy merecido. Lo había estado buscando, estaba mejor plantado en la cancha. Y de vez en cuando se recibe un premio. Este es Sergio Canales. Inigo Martínez. Sofía Feguli. Tremendamente angustiosa. Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo silbato. Tendremos cambio. Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meterá ese cambio. Pelota de Dani Alves. Herrera. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Gol. Gol. Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. Juega el balón de vuelta. Arda Turán. ¡Se le arruinó! ¡Le pegó un zapatazo! ¡Gol! Uno más y ya sobre el final del partido. Ya es muy grande la ventaja y también la diferencia. ¡Qué golazo, Fernando! Es impresionante donde la ha colocado. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Se le está haciendo mucho más fácil de lo que esperaban. Mario, ¿sabían que era un equipo superior? ¿No tuviese un paseo en el parque? Sí. Dice que los caballos se ven en la pista y realmente estos jugadores han demostrado que el equipo contrario no era tan... ¡Viene y le pega! ¡Zapatazo! ¡Gol! ¡Gol! Se está enamorando del gol. Lleva dos y va por más. Esto es solamente redondear un gran espectáculo. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. ¡Gol! 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 Cae otro gol y este partido es total. Totalmente desequilibrado. Otra buena pelota un compañero. Hoy está iluminado. ¡El oro! ¡Y tropite el final del partido! Fue Lenio Herrera quien alguna vez dijo que iban a ganar un partido sin bajarse del autobús. Ha sido así hoy. Fue dominante. Dominante hizo valer su peso. Ha sido lo que todos esperaban parece Mario el resultado porque la victoria de los locales era la que aparecía en los pronósticos de la gran mayoría. Sí, y aparte que veníamos hablando de que este equipo estaba defendiendo muy bien y hoy no ha sido la excepción. ¡Gol! 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 ¡Gol!